en YouTube, y lo puede encontrar en cualquier noticiero argentino. Ese tipo de cosas, mientras nuestro presidente estaba de fiesta. La gente sufría. Uno no podía salir, no de su provincia, de su ciudad, sin que hubiera policías por la ruta y que le preguntaran a dónde va y si tenía permiso. Eso no ocurrió en Brasil. Ustedes tienen un gobierno maravilloso. Podrá tener defectos como todo el mundo, pero es un gobierno maravilloso. Defiende la libertad. El presidente Bolsonaro es un presidente que ama a Dios y lo respeta. Aquí no. Aquí no saben lo que es Dios. Ustedes tienen un pueblo en la mayoría cristiano. Defiéndanlo. Defiéndanlo porque si sube el socialismo, van a destruir la religión, van a destruir su derecho a ir a una iglesia. Van a destruir su derecho a la propiedad privada. Su derecho a la propiedad privada. Que cualquiera se pueda meter en su casa y robarle. El presidente Bolsonaro es un hombre de que le dio libertad de escoger si se querían vacunar o no se querían vacunar. Acá pusieron pases hasta para entrar a un shopping. Para entrar a una universidad. ¿A ustedes les parece? Yo vi que eso no ocurrió allá. Acá la corrupción es terrible. Es muy, muy terrible. Si algún juez se enfrenta, se enfrenta al poder, termina destituido. Termina destituido. Y lógicamente los criminales y los ladrones libres. El gobierno está lleno, lleno de ladrones y corruptos. Pero cuando digo lleno, es lleno. En todas las provincias. Pero salen todos libres. Porque tienen manejada la justicia. Y si no, nosotros le decimos, lo nismunean. Acá hubo un juez, un fiscal que se llamaba Nisman, y que apareció muerto. Suicidado, lo suicidaron. Bueno, eso es lo que ocurre con la justicia en Argentina. No es fácil tomar la decisión de irse de un lugar donde uno ama. Y más cuando uno tiene toda la familia. Pero yo sé que si quiero un futuro para mi familia, no esté en este país. No esté en este país. Porque van a terminar... O ya lo destruyeron. No permitan, no permitan que el socialismo destruya su país. No permitan que el socialismo destruya su país. Le quiero hacer solo dos preguntas. ¿Alguna vez hubieron a gente de Estados Unidos que quiera huir a Cuba? ¿Vieron algún europeo que quisiera huir a la Unión Soviética? ¿Vieron algún europeo que quiera huir a China? No, nadie quiere un país comunista. Que no le vendan esa propaganda de igualdad. Porque la gente que está ahí quiere huir de esos lugares. Si fueran buenos, todos querríamos ir ahí. Pero no, todos queremos ir a lugares donde tenemos libertad, y donde podemos estudiar, y donde podemos tener libertad económica. Acá hay una inflación del 60% calculada para este año. Pero yo calculo que va a ser más. Entonces, ¿se dan cuenta? Acá hay un 50% de personas que trabajan, y un 50% que vive a costilla de los que trabajan, los planeros. ¿Saben que a esa gente le ofrecen trabajo de levantar cosechas? O de algún trabajo y dicen de que no, que total ganan exactamente lo mismo con los planes. ¿Para qué van a trabajar? Bueno, eso es lo que pasa en este país. Espero sinceramente que al votar, voten conscientes por su familia, por su Dios, por su patria.